Como veníamos anunciando, el Colegio de Enfermería de Valencia ha organizado un taller bajo el lema Prevención de la Pornografía Violenta en la Infancia y la Adolescencia, impartido por el sexólogo y experto en el tema José Luis García. Es un programa de formación. Queremos que las matronas sean agentes de salud y vayan por las escuelas y vayan por los institutos informando y hablando con los jóvenes porque nadie habla con los jóvenes. Vamos a hacer una postulación a la complejidad de la pornografía. ¿Por qué tiene tanto éxito la pornografía? Que está normalizada, está generalizada, porque excita y da placer. Hay un montón de temas necesarios para abordar. Hay que hablar de pornografía con seriedad, con rigor, porque es un problema de salud. Para nosotros es un privilegio y un honor, sé que son palabras típicas, pero nos parece que es un honor de verdad poder contar con la categoría de este ponente, de este profesor, con todo el baje que tiene y como gran experto en el tema de la prevención de la pornografía en menores y la adolescencia. Un taller muy interesante en el que se trató de manera muy completa un problema que afecta a un porcentaje de niños mucho más grande del que podemos imaginar. Según un informe realizado por Save the Children, casi siete de cada diez adolescentes consumen este tipo de contenido. Me parece muy chornoso que en el siglo XXI a estas alturas haya una carencia de educación sexual básica que se dé a los chavales para saber cuáles son los límites de lo que es una relación sexual, afectiva, sana, saludable a lo que es otra cosa, que atenta de alguna manera a las mujeres en especial y claro también a los muchachos. Iniciativas como esta ofrecen nuevos conocimientos para informar a nuestros jóvenes sobre cómo tener relaciones sexuales, afectivas y saludables. Un papel muy importante para construir una sociedad más sana e igualitaria y, como no, las matronas y la enfermería son clave en esto.